Han pasado más de 50 años de los Juegos Olímpicos de México de 68 y recientemente surgió una noticia que pone las cosas interesantes pues el canciller mexicano Marcelo Ebrard menciona la posibilidad de que México sea nuevamente sede de los Juegos Olímpicos pero esto solo podría ser hasta el 2036 sin embargo, un evento deportivo de esta magnitud genera cuestionamientos por la cantidad de recursos económicos que consume después del anuncio que dio el canciller en Twitter diciendo lo siguiente No tardaron los cuestionamientos a esta posibilidad tanto por internautas normales como por periodistas uno de los cuales fue David Feitelson pidiendo que se atiendan primero otras situaciones urgentes en el país y como él, muchos más y lo que ha sucedido es que de unos años a la fecha el costo por ser sede de los Juegos Olímpicos va en aumento tan solo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se llevaron a cabo en el 2021 fueron los más caros en la historia rondando los 16 mil millones de dólares pero hay quienes dicen que al contar toda la inversión y deuda posterior a los Juegos Olímpicos el gasto total podría ascender a los 28 mil millones de dólares puede que pienses que se debió solo a la pandemia a este alto costo sin embargo, antes de ellos, sin pandemia el gasto para Londres 2012 y Río 2016 fue superior a los 13 millones de dólares esta gran inversión normalmente no ha dado resultados como ganancias para el país y México ya los ha experimentado para los Juegos Olímpicos del 68 se quedó con una deuda que duró gran parte de la década de los 70s siendo el costo, en ese entonces, de 2 mil 198 millones 800 mil pesos para poder cubrir todo esto en el país también se generaron impuestos entre ellos, la tenencia aunque hay quienes intentan lavarle la cara al gobierno de aquella época diciendo que la tenencia se implementó antes de que fuera elegido el país pero la situación fue que necesitaban demostrar que el país podría con esa carga económica por lo que su creación, que fue antes estaba orientada para que pudiera ser aceptada su candidatura retomando las experiencias de otros países demasiado pocos son los que, en verdad han obtenido un beneficio económico para la población Río en el 2016, siendo un país latinoamericano prácticamente estuvo a punto de cancelar los Juegos Paralímpicos porque se había quedado prácticamente sin recursos entrando a un grave problema económico dejando de lado la parte económica que no es nada alentador para los países que desean ser anfitriones también está el aspecto mediático y de política internacional que al poder albergar una justa de este tipo demuestra al mundo que el país es una nación en crecimiento y en potencia tan solo recordemos la intención de China en los últimos Juegos Olímpicos de invierno a pesar de todo y la pandemia ellos querían llevarlo a cabo para mostrar al mundo la gran infraestructura que poseen muy acorde a lo que son, hoy en día una gran potencia económica y justamente esto es lo que menciona el canciller el tiempo no es tan importante lo vemos a largo plazo sino que México esté en la escena internacional volviendo a la historia de México del 68 en aquella época México tenía un gran crecimiento económico y a nivel mundial era un país en desarrollo y la candidatura y su selección fueron muy rápidas en 1962 se propuso su candidatura y un año después en 1963 fue aceptada y 5 años después ocurrió el evento hoy en día México pareciera que quiere revivir esa época de buen desarrollo económico en palabras del canciller estamos en una transformación de la vida nacional y una parte importante de esa transformación es como nos vemos a nosotros mismos ¿por qué no lo vamos a hacer? aunque es muy temprano para saber si sería costeable para el país porque la selección del país para los Juegos Olímpicos del 2036 será hasta el 2029 y aún falta la aprobación del presidente para la propuesta de la candidatura para estos Juegos aquí la política como siempre juega un papel importante pues con relación al tiempo aún falta bastante y hay quienes mencionan que esto no es más que nada para posicionar políticamente su candidatura para la presidencia en el 2024 lo que sí es un hecho es que cualquier país que sea sede terminará poniendo mucho dinero y el Comité Olímpico Internacional nunca perderá prácticamente nada y gran cantidad de las ganancias son para ellos pero dime tú ¿qué opinas sobre esto? ¿crees que sería una buena idea o aún hay cosas más importantes? te dejo mi punto de vista como entrenador y a todos los que nos dedicamos al deporte nos convendría pues se le daría un gran impulso a nivel nacional con más infraestructura para practicar algún deporte y seguro a muchos nos iría muy bien pero después del evento regresaría mucho a como está hoy en día lugares abandonados o mal administrados toda la inversión de infraestructura se deterioraría y no se aprovecharía podría ser una opción para darle un impulso a nivel nacional pero aún hay más temas que atender incluso dentro del deporte nacional antes de poder pensar en ser una sede de los Juegos Olímpicos